Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo De lo que son capaces de hacer en el escenario Dicen que con hambre no entran bien las letras Y no tener dinero te aparenta de después Recuerdo mis abuelos que duros en la partida Paloma de comer pero cuáles tuyo no había Banda Los Costeños Banda Los Costeños Banda Los Costeños Hola, 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 buenas noches Lilian Nicolás Bravo, ¿cómo estamos? A ver, ¿quién va a escuchar el grito de la ruta? Hay que motivarnos, estamos en la cierre de feria Y queremos que nos vayas a la paz en bien, mi gente bonita Como se los prometimos, allá en Santa Rosa de Lima Hoy estamos con ustedes, gracias a Dios Y a Santo Patrono San Nicolás Coventino Y hoy por el día estuvimos en el Cidántaro Hoy estamos con ustedes Los invitamos para que vayan Para que se lo pasen bien ¡Va pa' Tommy! Señores, señores Los modangas de la tienda caliente arriba del escenario Gracias a todos los organizadores Con la eliminación de esta bonita fiesta Los invitamos a que pasen todos al centro de la pista Porque hoy es día de fiesta, es día de baile ¿Listo amigos? Los modangas van a los costeños Vamos a entregar toda la música, todos los éxitos Que ustedes quieran escucharme, compadre En la ocasión buena noche, es hora que nos venga A la hora que nos venga Invitamos a toda la gente que se venga a bailar, compadre Para que se venga a bailar, compadre Para que se venga a bailar, compadre Que esta noche va a ser un desfile Aquí para todos ustedes Deben ser un desfile, compadre Y vamos con esto, los dores Que suele, suele, gracias Y vamos con esto, los dores Allá en un cariño, ya nació el camarada Con los destrobaros de suena Y vamos con esto, los dores Que suele, 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 suele Y en esos tiempos, y en darle un beso De esta noche a mi ama Un día para florir, estudiar no mandar Que ya te he estudiado, que le interesar Vuelvo por no ser el hijo de esperar Y ser heredido en negocios prohibidos ¡H Sav «Panre, suele, 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 suele 여기 Certainly, sus chacun, lacia, suele, suele, suele suele, 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 suele la dura Hoy ya llegué a todos, no se va a dar Pero la misión, que me convenció A volver de nuevo, sin saber que un monje Me iba a traicionar, hoy me encuentro a beso Pero hoy aquí salgo, dentro de seis años Y la vida, y la vida, y la vida Y la vida, y la vida Y la vida, y la vida, y la vida Y la vida, y la vida, y la vida Y la vida, y la vida, y la vida Y la vida, y la vida Y la vida, y la vida, y la vida Ya llegó, los peños a avanzar, los peños ya llegó, los peños a avanzar, los peños ya llegó. Ya llegó, los peños a avanzar, los peños ya llegó, los peños a avanzar, los peños ya llegó. Maestro, maestro. Maestro, maestro. Maestro, 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 maestro. La derroba, la derroba. La derroba. ¡Vac, Vac! ¡Gracias! 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 A ver, mi gente, de mi, de mi, de mi, de mis vecinos, ¡Como está el grito de las mujeres! ¡Eso! ¿Y dónde están chifleos de los borrachos, Ovidé? Por el nuevo auto, la pasan a las frutas. ¡Oh, ya están por acá, muchachos! ¡Muchísimas gracias, gente bonita, por estar con nosotros! Es un placer venir nuevamente a San Pedro, que teníamos unos años que no llegamos por acá con ustedes. Pero gracias a la empresa, gracias a la variotomía, a todos los muchachos.